Toit era la música de la Argentina, eran los redondos con el tema Preso en mi Ciudad. Y dice Niche, toda convicción es una cárcel. Mientras que hay una frase que dice, si de tu vida cárcel haces, preso serás de tu existencia. La información es de la Argentina en lengua italiana. Y el sotomarino argentino perso, cosís y cherca el ARA San Juan. La intensa recerca del sotomarino ARA San Juan, perso en el Atlántico Sur, continúa con el rastrelamento que realiza una coalición internacional en un ambiente adverso. No se ha ancora localizado el sotomarino, dice el portavoce de la Marina Argentina, Enrique Balbi. La recerca del sotomarino y su 44 tripulantes, tra loro una donna, se ha concentrado en un radio de 36 kilómetros dentro del área general de rastrelamento en el Atlántico Sur, a 450 kilómetros de las costas patagónicas. Dopo 14 días de investigación, la situación y el ambiente no lascian ser abiertos. Todos los meses son en función para localizarlo, aseguró Balbi. Las condiciones meteorológicas son complicadas. 14 países participan en la investigación, pero los que tienen los meses tecnológicos más adecuados son los Estados Unidos y la Rusia, dice el ingeniero navale experto en sotomarines Horacio Tetamendi. Domenica scorsa, la nave de bandiera norvegese que ha zarpado dal porto del Comodoro Rivadavia, città ubicada a 1.750 kilómetros a sud de Buenos Aires, ha transportado un mini submarino, un mini sottomarino americano. Pronto para andar a 610 metros de profundidad y acopiarse al ARA San Juan, se viene localizado. Mentre que ieri el portavoces de la Armada ha fatto conocer el último mensaje del ARA San Juan, él dice que en el sottomarino recercado había venido una explosión, que se debe estar causada por una acumulación de hidrógeno después de un cortocircuito en las baterías de proa. Nuestro técnico, como siempre, está saboreando el Fernando con coca. ¿Terminaste? Ok, entonces nos vamos al Aeroparque Jorge Newbery a tomar el avión porque vamos a cruzar el Río de la Plata. ¿Listo, pibe? Entonces al Aeroparque, dale, vamos. No cantaba, no bailaba, ni una noche más. Alguien me dijo que ellos están todas partes, pero atienden, solo aquí en la capital. Es tan difícil pedirle más consulta, nadie, nadie. Justa que quiero ver bailar, tu pelo mojado, mi piano afinado, solo una noche más. Tu dulce amor, te quedas, nada más, nada más, nada más, nada más, nada más, nada más, nada más. Oh, 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 oh. Solo otra noche más Y llegamos a Montevideo, Uruguay En Montevideo son las 11 horas y 4 minutos Hace 20 grados y el cielo está despejado Mientras que en la ciudad eterna en Roma son las 15 y 4 minutos Hace 13 grados y el cielo está cubierto y de momento hay lluvia débil Música Vamos con la información del Uruguay Música Gana terreno la aprobación de un registro nacional de abusadores sexuales Música El caso de Brisa González Una niña de 12 años abusada y asesinada por un hombre con dos antecedentes penales Uno por violación y otro por atentado violento al pudor Puso en agenda la discusión sobre si Uruguay debería tener un registro de abusadores sexuales En principio esta solución tiene el respaldo de casi todo el sistema político Pero los expertos en el tema advierten que un registro abierto a todo público Y por tiempo indefinido puede violar la constitución El lunes pasado el presidente uruguayo Tabaré Vázquez dijo a la prensa que hay que estudiar la posibilidad de crear un registro público de abusadores Mientras que el ministro del interior Eduardo Bonomi dijo que está de acuerdo que haya un debate sobre la posibilidad de crear este registro Hay países que lo tienen y les ha dado un buen resultado dijo Bonomi De hecho la ley contra la violencia contra las mujeres Que en el senado llevaba estudiando desde el 11 de abril del 2016 Y que aprobó el 14 de noviembre Incluye un artículo que implícitamente crea un registro de abusadores Por su parte la senadora Verónica Alonso Quien integra la comisión que estudió este proyecto Dijo que este artículo inhabilita a los abusadores Para desempeñar todas aquellas tareas que impliquen contacto con el público a riesgo Y no solo el caso de las áreas de salud y educación Y recordó que por ejemplo el caso de Britsa El agresor era taxista lo que le daba ocasión de estar en contacto con menores La gente pronto parece olvidar Y ahora vamos con la música de la banda oriental Vamos con la música del Uruguay Y llega a No te va a gustar con el tema Verte reír Se lo dedicamos a Mayra Da Costa Que nos escucha desde Maldonado Entonces para vos Mayra No te va a gustar y verte reír Dale, vamos No sé si escuchas O quizás ya no sirve de nada Solo murmuras Solo me das vuelta la cara Ayer no más Tu sol me entusiasmaba No llorabas por mí No llorabas por nada Dejaste que el dolor te curtiera la piel Ojalá no sea tarde Para volver a nacer Para poder levantarte Me encantaría Que estuvieras dormida Que estuvieras dormida Que estuvieras dormida Me encantaría Volver a verte reír Dejaste que el dolor te curtiera la piel Poder a la piel Ojalá no sea tarde Ojalá no sea tarde Para volver a nacer Para volver a nacer Para poder levantarte Me encantaría Que estuvieras dormida, que estuvieras dormida Me encantaría volver a verte reír Como me gusta verte Me encantaría que estuvieras dormida Que estuvieras dormida Me encantaría volver a verte reír Como me gusta verte Como me gusta verte No sé si escuchas O quizás ya no sirve de nada Que estuvieras dormida 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 Que estuvieras dormida